En la ayudantía de hoy vamos a escribir un programa que va a leer dos matrices de archivos indicados por el usuario, las va a multiplicar y después va a guardar ese resultado en otro archivo. Entonces, bueno, la idea de esto es que tengamos como un programa que podría llamarse matgen, entonces le pasamos el archivo a la matriz A, el archivo a la matriz B y el archivo a la matriz C. Este programa va a ser la multiplicación y va a leer las matrices de los archivos A y B, va a ser la multiplicación y después la va a guardar en el archivo C. Entonces tenemos que partir con un Mine y aquí tenemos que empezar a trabajar con Input y Output. Y bueno, esto es algo que rompe, por decirlo de alguna forma, la pureza de Haskell o la pureza de la parte funcional de Haskell. Porque en programación funcional normalmente, o lo que se busca, es hacer funciones que no tengan efectos secundarios. O sea que sea una función que para un parámetro siempre entregue el mismo resultado. Y hay cosas con las que esto no es posible o es mucho más como difícil de lograr. Y un ejemplo de esto es Input y Output. Porque en este caso, las funciones dentro de Haskell que necesitan leer archivos van a hacer cosas diferentes dependiendo de cuáles sean los contenidos del archivo. Entonces, aunque haya una función que siempre reciba como argumento el mismo archivo, el resultado va a ser diferente porque los contenidos de ese archivo pueden cambiar. Entonces, como esto es algo que no es puro desde un punto de vista funcional, está limitado a cosas que tiene un tipo I.O. Por ejemplo, tenemos cosas como print strln y si vemos el tipo I.O. Ah, sí, bueno, hay que importar en system.io y no era put. Ahora sí, entonces nos dice que put string line toma un valor de tipo string y retorna una acción I.O. que en este caso como que retorna algo vacío. También hay funciones, por ejemplo, info red file que toma un nombre de un archivo que es simplemente un string y retorna una acción I.O. que contiene un string. Esto es algo que todavía no han visto, pero este I.O. es lo que se conoce como una monada y es la solución que usa Haskell para trabajar con cosas que son impuras. Entonces, la idea de esto es que uno puede ver como el I.O. string de forma completa como una cosa y trabajar con eso como si fuese algo puro, pero por debajo no necesariamente es puro. Y bueno, igual hay algunas restricciones. Por ejemplo, uno no puede simplemente sacar el string del I.O., a menos que esté dentro del mine o en algunos casos muy específicos. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos, por ejemplo, la función getArgs que la vamos a usar para obtener cuando ejecutemos el programa estos nombres de los archivos y para esto tenemos que import nos dice que es simplemente una lista de strings que es una acción I.O. Entonces, esto nos devuelve una lista que tendría mat A, mat B y mat C. Y aquí, si se dan cuenta, tenemos como esta flecha en vez de un igual. Y esto es porque lo que queremos no es, en esta variable, por ejemplo, args, lo que queremos no es guardar la acción input-output, lo que queremos es solo guardar la lista de strings. Entonces, por eso usamos esta flecha que nos sirve para ejecutar una acción input-output y los contenidos de esa acción, o lo que retorna esa acción, pasarlo otra vez a una variable que ya es más pura, que en este caso sería un tipo simplemente con un arreglo de string. Y ahora podemos, por ejemplo, hacer printArgs. Y ahora podemos, por ejemplo, hacer printArgs. Y un tip que les puede ser útil, cuando estén como en la consola interactiva de Haskell y quieran probar como un programa que se congela, que se compila, pueden como simplemente escribir mine, o sea, dos puntos mine, y por ejemplo, ABC. Lo tengo que cargar primero. Esto es la ayudante a 5. Y ahora sí, dos puntos mine, ABC. Esto es como si uno hubiese ejecutado el programa con los argumentos desde fuera de esta consola interactiva. Entonces se ejecuta el mine. Los argumentos son ABC. Los guarda en Args. Y aquí simplemente uso print. Que el print es para mantener la forma. Entonces imprimo como la lista completa que muestra esta string de tres elementos ABC. Entonces ahora la idea, bueno, primero es leer un archivo. Entonces, bueno, tres archivos. Entonces ahora vamos a usar un let. Porque ahora ya estamos trabajando como de una forma más pura de Haskell. Uno, si se fija, el mine, tiene como una... Está hecho como de una forma más interactiva. O sea, más imperativa. Como que primero obtengo los argumentos. Después puedo hacer otra cosa. En este caso es definir más variables. Y después puedo ejecutar algo. Pero esta parte... Es como más funcional. Entonces por eso volvemos a usar el let. Que es lo que usábamos en las funciones normales. Y podríamos obtener file A. Es igual a... Args. En la posición cero. File B. Por ahora vamos a hacer solo por uno para ir viendo cosas. Entonces, bueno, aquí puedo... Imprimir simplemente file A. Y en este caso imprime solo la A. Y bueno, esta es la razón por la que estaba usando print. Para como imprimirlo completo. Si quiero imprimirlo como de una forma ya más trabajada. Puedo usar put S string line. Y esto ya imprime la A como... No como un tipo de dato. Sino como el carácter A. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es leer un archivo. Y esto nuevamente es algo ya más impuro. Que requiere de una acción input output. Entonces. Vamos a guardar los contenidos del archivo A. En la variable content A. Y lo que vamos a hacer es leer el archivo. Que tiene nombre file A. Y. En este caso. Vamos a imprimir content D A. Bueno, aquí tengo un archivo que se llama mat A. Entonces. Si es que ahora este A lo cambio por mat A. Este archivo muestra eso. Y este es el archivo mat A. Es una matriz de 3 por 3. Que sus elementos son los números del 1 al 9. Entonces. Bueno, aquí vemos que nos lo entrega como simplemente un string. Bueno, en este caso está en una línea. Pero es porque los saltos de línea los muestra como backslash n. Y tenemos los mismos números. Para trabajar con. Bueno, ahora lo que hay que hacer. Es tomar este string. Y de alguna forma convertirla en los datos que necesitamos para trabajar. En este caso una matriz. Entonces para esto hay dos formas de trabajar. Una es tomar la string completa. Y. Usar como alguna técnica que trabaje sobre strings. Para ir recuperando los datos. Eh. Ir comparando como carácter a carácter. O usar algo como parsers. O regex. Eh. En este caso. Lo que vamos a usar. Es una función words. Que lo que hace es separar la string por palabras. En este caso palabras. Es todo. Lo que no sean como espacios en blancos. O saltos de líneas. O tabuladores. O cosas de ese estilo. Entonces si. En este caso. Hago words. Del contenido de A. Lo que ahora imprime es una lista de strings. Que. Contiene los números que habíamos visto en delante. Y bueno. Ahora. Vamos a hacer una función. Para convertir esto en. Una matriz. Que esta matriz. Lo que toma. Es una string. Y. En este caso. Vamos a. Retornar. Una lista doble. De. Floods. Eh. Como. En este caso. Alguno podría pensar. Por qué no estamos usando. De forma más general. Como. Devolver. Algún tipo de dato a. Donde hace a un número. La razón. Es porque. En este caso. Estamos leyendo un string. Y no hay forma de saber. Qué tipo de dato. Estaría representando este string. Lo voy a hacer para que. Lo puedan ver. Si es que. Usamos. Bueno. Aquí. A. Tiene que tener dos cosas. Uno. No. Son strings. Así que. Num de A. Y tendríamos. La función. Red Matrix. Que recibe. Una string. Y. Esto. Nos retornaría. Una matriz. Donde. Tendríamos. Cada elemento. X. Y. Y. A ver. Lo primero que voy a hacer es. Where. N. Es igual a. Red. N. Sería el primer elemento de este. Arreglo. Así que. Vamos a leer. STR. En la posición. En la posición cero. Y. Queremos que esto sea un entero. Porque. Son las dimensiones de la matriz. Tenemos que. M. Es el elemento que está en la. En la segunda posición. En la posición. Y. Y. Después. Vamos a. Definir. Como la matriz. El resto del arreglo. No sé qué sería. Quitarle los dos. Los primeros dos elementos. A eso. Pero. Además. Queremos que esto sean. Nuevamente. Queremos que dejen de ser string. Entonces. Vamos a mapear. Vamos. Sí. Vamos a mapear. La función. Todo el resto. De esta matriz. Y. Me falta completarlo acá. Ya. Entonces. Tenemos. Un elemento X. Entonces. Ahora. Queremos. Ir recorriendo. Sí. Queremos ir recorriendo. Esta matriz. Porque la vamos a hacer. Una matriz. Como. Arreglo doble. Así que. Queremos. Guardar. O sea. Queremos. En cada posición. Guardar. STR. En la posición. Y J. Y aquí tenemos que. J. Está entre. Cero. Menos uno. Si. Tenemos. Una lista. Para las filas. Basada en. En J. Que. Recorre. El ancho. De la matriz. Y después. Que. Va desde. Cero. Hasta. N. Menos uno. Para recorrer. Todas las. Files. Entonces. Aquí. Nos empieza a dar. Errores. Por el. Porque. El. Aunque este. No es. Eso. No es. Vale. El. Tipo. Que recibe. Esto. Es una. Lista. De strings. Eh. Como habíamos visto acá. Es esto. Es una lista de strings. Que en este caso. Cada string. Va a ser un número. Entonces. Este error. Este error de acá. Nos indicaba que. El. Estaba intentando leer un carácter. Y no un string. Pero. Vale. Ahora sí. Nos dice que. No sé. Como. El tipo de A. No. Acá ya no es el string. Es la matriz. Y ahora sí. Nos dice este error. Porque está la función red. Que va a leer un elemento. Pero no sabe. A qué tiene que transformarlo. Eh. Por ejemplo. Aquí. Puedo hacer. Red. De. Doce. Y me dice. Eh. Que no. No sabe. A qué. Entonces. Por ejemplo. Puedo hacer. Red. Doce. A un entero. Y ahora sí. Tiene un entero. Lo puedo hacer. Un punto flotante. Y también es un punto flotante. Y como. Esa es la razón. Entonces. Por la que. No se puede. Simplemente. Hacer como una función. De este. Tipo general. Ahora. Hay casos. En que poner. Simplemente. Red. De doce. Funcionaría. Si es que se puede inferir. Cuál sería el. Tipo. Del. Resultado. En un caso. Así es como. Muy ambiguo. Y no se puede. En el caso de acá. Tampoco. Y. Ahora. También para forzarlo. A un tipo. Vamos a crear aquí. Una lambda. Que sea. Recibe un parámetro X. Y transforma. Ese parámetro. A un float. Ahora no debería ver. Si hay. La matriz original. Está como. Está en una dimensión. Así que. Hay que acordarse. Esta fórmula. Para. Pasar de. Una. A dos. O de dos. A una dimensión. Que es. Simplemente. I. Por el ancho. De la matriz. Más J. Ahora. Si funciona. Entonces. Ahora. En el. Mine. Vamos a leer. Los. Contents. De A. La matriz. Y nuevamente. Vamos a hacer un LED. Y vamos a decir. Que. La matriz. Es igual. Red. Matrix. De los. Contenidos. De A. Separado. En una lista. De strings. Ahora. Podemos. Imprimir. La matriz. De. La matriz. Y aquí. Nos devuelve. Una. Lista. De listas. Donde. Cada una. De estas. Sublistas. Tiene tres elementos. Y tenemos. La representación. De una matriz. De tres por tres. Entonces. Ahora. Ya podemos. Agregar. File B. Que va a ser. Args. En la posición. Uno. Ahora. Voy a crear. Esta matriz. Que para la multiplicación. También tiene que ser. De tres por tres. Y. Va a ser. Simplemente. La matriz unidad. Para. Que sea más fácil. Ver que se está bien. La multiplicación. Vamos a hacer. Una función. Para. Multiplicar. Matrices. Que recibe. Tiene un. Tipo. A. Que es un número. Recibe. Una matriz. De ese tipo. A. Otra matriz. De ese tipo. Y. Retorna. También. Una matriz. De ese mismo tipo. Otra matriz. Matmul. A por B. Es igual. Y. Esto era. Una lista doble. Donde cada elemento. Era la suma. De otra lista. De. A. En la posición. En la posición. Y. Por B. En la posición. K. Esto es con. K. Desde. 0. Hasta. N. En este caso. Son matrizes cuadradas. Esto sería. Length. A. Y. Esto es hasta. N. Menos 1. Y. Después tenemos. J. También. De 0. Hasta. N. Menos 1. Y. Finalmente. Y. También. Desde. 0. Hasta. N. Menos 1. Entonces. Aquí. Agregamos. La matriz C. Que va a ser. La multiplicación. Entre la matriz A. Y la matriz B. Y. Vamos a imprimir la matriz C. Y. Vale. No se nota. Como que haya habido. Un cambio. Pero eso. Tenemos que. La matriz A. Sigue siendo lo mismo que en delante. La matriz B. Es la matriz identidad. Así que el resultado. Es igual a la matriz A. Y. Está dando eso. Ahora vamos a. Escribir este resultado de la matriz C. En un archivo. Entonces. Aquí podemos usar. La función. Write file. Que recibe el nombre de un archivo. En este caso. Primero lo agregamos acá. Con. No vale. El error. Es porque. La función. Write file. Recibe un string. O sea. Recibe el archivo. Que es un string. Recibe otro string. Y después. Se ejecuta la acción. Nio. Así que. Para poder imprimir. La matriz C. Hay que transformarla. En un string. Que por ahora. Lo vamos a hacer. Con la función. Eh. Y. Entonces. Ahora. Si vemos el archivo. Math C. Tiene. Esta matriz. Que fue. La multiplicación. Ahora. nos gustaría que la matriz C quede guardada como en el mismo formato que la matriz A y B así que vamos a hacer una función para una función que se llame showmat para hacer eso entonces esto recibe una matriz de esta si puede ser general entonces necesitamos que A se pueda pasar a una string tomamos una matriz de S A y retornamos una string entonces ahora tenemos que showmat de una matriz es igual y esto tiene que ser una string vamos a partir primero necesitamos n va a ser igual al largo de mat en este caso estamos trabajando simplemente con matriz sus cuadradas pero bueno igual uno tendría que ir como a ver el nivel de más adentro para obtener también el largo de la otra matriz entonces en este caso vamos a mostrar un espacio otra vez n normalmente aquí mostraríamos m pero para hacerlo más simple por ahora estamos trabajando con matrices cuadradas un salto de línea y lo que vamos a hacer ahora es que tenemos cada la matriz tenemos que imprimir cada fila en una línea entonces vamos a hacer un map show row de mat prima que mat prima es igual a la matriz sin los dos primos elementos y tenemos que la función show row queremos que imprima una lista completa en una línea entonces a ver si tenemos que a es igual a una lista de 1, 2, 3 si hacemos map de show a nos devuelve una lista de string y aquí puedo hacer una función que hay un word que es lo contrario de word de la función word que usamos delante que toma una lista de string y genera una lista o sea una string con esos elementos agregándole espacios entremedio y después a eso le queremos agregar un espacio al final entonces tendríamos un word de map show r más un salto de línea al final a ver un un Ahí me faltó un más más. Ahí me faltó un más. Vale, a ver, me estoy confiando aquí un poco. A ver, luego voy a hacer esto como una función aparte. Que tiene showA, una lista de A, me retorno una string. Entonces showRow de R. La función showRow, entonces está funcionando bien. El problema creo que está en el map. Ay, sí, ya acá me confundí que ya no estamos trabajando con la lista original. Entonces aquí puedo usar simplemente mat. No es necesario crear mat prima. No es necesario. No es necesario. ¿Eso está funcionando? 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 ¿Eso está funcionando?